mis queridos hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos la segunda recopilación de hermanos que por muchos años fueron pastores trinitarios defendían a capa y espada esa doctrina católica hoy ya pertenecen al pueblo de dios predican las verdades de la biblia tres poderosos testimonios comencemos si te perdiste la primera recopilación te voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para que te veas ese primer vídeo vamos a empezar en el día de hoy con el testimonio del pastor jorge villada por muchos años sirvió en la iglesia trinitaria fue pastor y nos cuenta cómo dios lo trajo a la verdad y no sólo a él sino a otros pastores trinitarios yo nunca pude escuchar a dios realmente un sueño original hermano yo no lo pude tener si así que cuando yo escucho la voz que me dice bautícelos en el nombre de jesucristo por primera vez en mi vida era algo real me entiende mire yo no sé si usted me puede entender lo que le estoy diciendo el trinitario habla que dios me dijo pero ese no le dijo nada si me están entendiendo mire hermanos si hay un pueblo que dios le habla es el pentecostal a nosotros dios si nos habla y le trae versículos a la mente y usted está por ahí cuando pum pensó algo y eso era de dios ir a visitar a una hermana y orar por alguien y usted oró y mano y eso si era de verdad la hermana estaba enferma cierto que sí no nos ha pasado eso mire hermanos si hay un pueblo que dios le habla es a su pueblo es a la iglesia hermano allá es una fantasía hermano allá dios no habla esos cuentos ellos se lo inventan entonces cuando dios me dice a mí bautícelos en el nombre de jesús por primera vez estoy escuchando algo real yo nunca me había imaginado eso eso no me lo había imaginado hermano era real estaba viniendo a mis oídos llegó a mi corazón y entonces yo me levanto y voy a un misionero que había llegado y le dije venga venga para acá gutiérrez le digo qué pasó le dije oiga acabé de escuchar una voz preciosa acabé de escuchar algo verdadero me dijo qué escuchó le dije yo yo escuché que bauticemos esta gente en el nombre de jesucristo y se coge la cabeza dos manos y dice uy no dios dos guardes es el espíritu de los pentecostales que le está hablando repréndalo 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 eso es un demonio repréndalo y entonces yo le dije sabe qué eso no es un demonio por primera vez escuché a dios por primera vez escucha algo verdadero pero usted no dice que todos los días lo escucha le dije no ese hombre tiene una iglesia grande muy grande también dios le reveló su nombre y hoy es pentecostal no hombre bien bien estudiado también y algún día hola dios le dio la oportunidad de conocerlo yo no fui nada a comparación de él hermano hombre terrible conocimiento de eeuu magíster teólogo doctor pero a dios no le quedó grande sacarlo de allá a nosotros cada vez nos parece que uy que eso sí sabe no sabe nada siento que sí hermano si hay una iglesia que sabe somos nosotros ellos no saben nada hermano aunque haya se haya quemado las pestañas no saben nada hermano mire créame yo les digo con con todo con todo sin toda sinceridad cuando yo llegué a la iglesia del señor jesucristo hermano me di cuenta que no sabía nada nada hermano es que no sabía nada lo que hice no me sirvió para nada yo he comenzado hasta ahorita medio aprender es en la iglesia pentecostal de resto no sabía nada y yo hermano usted me escucha que yo predico pero yo estoy seguro que cualquiera de ustedes sabe más que yo el testimonio completo de nuestro hermano jorge villada lo tenemos aquí en nuestra página y en nuestro canal pentecostales avivados el siguiente testimonio es del hermano alfonso rodríguez 27 años siendo trinitario también fue pastor por varios años pero leyendo la biblia se dio cuenta que el bautismo verdadero es en el nombre de jesucristo porque así lo hizo la iglesia primitiva hoy día sirve al señor en la iglesia pentecostal unida de colombia fue pastor del movimiento misionero mundial escuchemos yo en este momento me siento muy feliz que pienso que dios me ha revelado una cosa muy maravillosa estoy muy feliz muy contento muy agradecido con el rey supremo por lo que ha hecho conmigo esa transformación que ha hecho el espíritu santo en mí ha sido una cosa hermosa de verdad que no tengo palabras para decirle adiós tan hermoso tan bello que es uno queda corto de palabras pero muy feliz muy contento al saber que me voy a bautizar en el nombre de nuestro señor jesucristo estoy encantado junto con mi esposa de verdad que contentos y maravillados junto con mi esposa ahí que estamos felices contentos vamos a llevar este a cabo este bautismo yo pienso que este es el bautismo verdadero es el cristo jesús porque yo dure un poco de tiempo años tengo 27 años más o menos de convertido en la trinidad allí donde se habla de la trinidad pero hoy por la santa misericordia jesucristo me ha revelado este hermoso y precioso bautismo en su nombre que es un bautismo verdadero y poderoso en el nombre de jesús amén hermano contento y feliz hermano muy feliz qué dulces caricias las del salvador caricias que llenan mi alma de amor tu voz la luz me asegura que conmigo el está que conmigo el está Por la eternidad Aleluya, gloria al nombre de Jesús El siguiente testimonio es de la hermana Guadalupe Quien por muchos años fuera pastora de una iglesia trinitaria En el municipio de Sabana Grande Atlántico Un departamento de Colombia Se bautizó ella en el nombre de Jesús Al igual que la copastora y miembros de la iglesia que ella pastoreaba Hoy día, donde funcionaba esa iglesia trinitaria Es la segunda iglesia, la segunda sede De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Sabana Grande Atlántico Aquí, en Colombia Nos fuimos hasta allá y charlamos con ella Nos contó que estuvo equivocada por muchos años Hoy día, está en la verdad Mis hermanos, que el Señor Jesús le bendiga Me encuentro en este momento con la hermana Guadalupe y la hermana Cruz Iberia Meses antes, pastoreaban una iglesia trinitaria Pero dejemos que ellas mismas nos hablen De lo que las hermanas hacían hace un mes Hermana Guadalupe y hermana Cruz Iberia ¿Cuál iglesia pastoreaban ustedes? O se llamaban iglesia, mansión gloriosa Iglesia, nación, mansión gloriosa Gloria al Señor La iglesia, mansión gloriosa Donde quedaba la iglesia Pues ahora, es la sede de la segunda congregación de Sabana Grande De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Hermano Guadalupe y hermana Cruz Iberia Cuéntenos por qué, en qué momento Decidieron ustedes hacer ese paso De la iglesia trinitaria A una iglesia que se presenta en su vida de Colombia Este, bueno, lo que pasó es que Ya en la iglesia había una de varias situaciones De divisiones Entonces, llegó un punto que normal dijo Bueno, voy a arrendar la iglesia Porque ya, por eso yo me olvido entonces Que se iba a arrendar la iglesia A la iglesia Pentecostal Ahí fue lo que dijimos El pastor Caio Sancho Y desde ahí Comenzamos a asistir A la iglesia Ya no como pastora Ni como ayudante Sino simplemente como ven Y ahí, a través de las enseñanzas Hemos decidido que nosotros Estamos en error Y que a través de la Santa Escritura Pudimos entender que la verdad No es como nosotros pensábamos O como nos habían enseñado No había ido Me he dado cuenta Por a través de las enseñanzas Que Existen muy equivocados Muy equivocados Porque Todo lo que el pastor Nos está enseñando Le pedimos que nos lleve A la palabra Y allí Por eso es que a mí me agrada Me ha servido de mucho Este sentido Y qué haciendo con él Porque Es tan claro Se puede decir Lo que yo veo En la palabra Cuando él nos dice Que lleva la palabra Que tanto tiempo Leyendo la Escritura Y que siempre La verdad Estuvo ahí Pero simplemente Nos basamos Una docena Que nos enseñaron Pero nunca Nos quedaron Más realmente Dónde estaba La verdad Que la verdad Siempre estuvo ahí En la misma palabra Entonces Gracias a Dios Porque siento Que a través de que Hemos recibido las clases Nuestros ojos Se han abriado ¿Cuántos años Duraron ustedes Administrando En la iglesia Generalitaria? Bueno Mi mamá Estuvo Desde el Noventa y nueve Del noventa y nueve Estuvo Veintidós años Es que tiene dos fases Del noventa y nueve Estuvo como líder A raíz de una división Y la unieron Entre dos días Como pastor En el dos mil ocho Desde el dos mil ocho Con todo respeto Era ya De entregar Revolución Para toda la iglesia Muchas gloriosas Gloria en nombre de Jesús Que bendición enorme Mis hermanos Es escuchar Lo que nuestras hermanas Acaban de decir Ellas se dieron cuenta Después de tanto tiempo De leer la iglesia Pues se dieron cuenta Que Jesús Que Dios Es uno Y uno Es su nombre Hermana Guadalupe ¿Usted decidió ¿Qué fue lo que usted donó Ahora a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Todo Actualmente Lo que se Se me Copiló En la iglesia O sea Yo no Como no tenía Tiene Que la ara Tiene Todo Lo que está Comprando Ya no Batería Megáfono Sí Todas las Las sillas O sea, todo, porque sabe una cosa, porque todo fue, compraron con plata, pero como que se mismaba, y ofrendaba más bien. No era una de las que no tenía, no tenía algo, ¿cómo se llama? Ofrenda, no. Porque sabían, digo, si ellos saben que en la Palabra del Señor, dicen que nosotros tenemos que hacer nada, pues, demás está por decirles que traigan ofrenda y eso. La hermana, una vez, ella entendió, pues, ella decidió donar, lo que vamos a escuchar, silletería, instrumentos musicales, equipo de sonido, decidió donar todo eso a la segunda congregación de Sabana Grande, aquí en el departamento del Atlántico, en Colombia. Que bendición, mis hermanos, hermanos, a ustedes de verdad nos alegra enormemente escuchar estos testimonios, y seguiremos orando por ustedes para que el Señor les siga ayudando, les siga bendiciendo, y les siga orientando. Amén. Amén. Mis hermanas, yo les diga. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús, todos nos gozamos con estos testimonios, de ver cómo Dios revela a través de su Palabra la verdad. Hemos hecho esta segunda recopilación, y haremos una tercera recopilación, porque son tantos testimonios de pastores que sirvieron en la Trinidad, pero que hoy día, pertenecen a la Iglesia de Cristo. Hoy día están aquí con nosotros. Algunos volvieron a ser pastores de la Iglesia, otros sirven como predicadores u ovejas en la Iglesia del Señor. Mis hermanos, te invitamos a suscribirte a este canal en YouTube Pentecostales Avivados, y activar la campanita de notificaciones. Soy tu hermano en Cristo, Fernando Cabrera. Síguenos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Que Dios les bendiga.